Hoy estamos aquí para jugar el episodio número 31 de este modo carrera que tiene a toda Latinoamérica y España unidas para ver qué coño pasa con Samu Galicia. Hemos vuelto a Argentina, estamos en el Alto Sibi, vamos a intentar clasificar para Libertadores. Objetivo, levantar esa copa. Obstáculos, que soy muy malo y muy viejo ya. Eh, eh, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ahí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo en la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports, Libertadores, vamos a por ti. Quedaban, si no me equivoco, cuatro partidos. Cuatro partidos para decir adiós a esta temporada. Y, chicos, estamos en Sudamericana, no estamos ni en Colmebol. Estamos con el Aldo Sibi en el puesto número 12, 35 puntos, pero cuidado porque quedan cuatro partidos. Cuatro partidos son 12 puntos. Si ganamos todo, podríamos clasificar para Libertadores. En caso de que no clasifiquemos para Libertadores, igual es momento de retirarse, igual es momento de empezar a crear un imperio en el que no hemos ganado la Libertadores como jugador, pero podemos ser el mejor presidente de la historia del fútbol. Pero mi idea principal es ganar a Libertadores, la idea principal es ganar a Libertadores. No hay que pensar en otra cosa de momento. Regalo de despedida para Aravena. Aravena se va a retirar. Aravena se va a ir a la verga. ¿Cómo estamos? Es que, mira, llevamos 10 partidos, 14 menos que el Pichichi y estamos solo a cuatro goles. A cuatro goles de Horton de Boca Juniors. Así que, de momento, nos toca jugar partido. ¿Contra quién? Contra el Banfield, que además es el líder. Jugamos como Galicia. La siguiente temporada, igual como nos está faltando ya mucho, mucho, mucho Rayo McQueen, nos está faltando ya mucha velocidad. Igual es momento de meternos como MCOs. Banfield, chicos. Líderes contra el Banfield. Líderes de la Liga Argentina. Allá vamos. Hay que sumar de tres. No hay excusa. Estoy muy nervioso por este partido, ¿eh? El Banfield, no sé qué coño está haciendo el Banfield, pero va líder. Ya sé qué está haciendo el Banfield, chicos. Meter goles. Por favor, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¡Ay, que pasen más malos! ¡Ah! ¡Haz algo, por favor! ¡Marcelo! ¡Toma! ¡Buf! ¡Cómo me lo leyeron! ¡Bien robado! ¡No se preocupen! ¡Ay, qué parada, por favor! ¡Ah, no! ¡Que la he fallado yo! ¡Qué cerquita estamos del retiro, chicos! ¡Qué cerquita estamos del retiro! Es que me lo huelo. Me huelo el retiro ya, ¿eh? Me huelo empezar el imperio ya de un equipo de fútbol. Porque la Libertadores va a estar complicadísima. Es que es el hijo de Bufón ahora. Es el hijo de Bufón este portero que nadie le conoce. No le conoce nadie y me está haciendo todas las paradas de su vida. ¡Bah! Ni de rabona, chicos. Para los pibitos recoge pelotas. ¡Toma! ¡Dame otra! ¡Estamos libres! ¡Toma! ¡Inventa! ¡Por favor! ¡Hacedlo! ¡Portero conche su madre! ¡Portero conche su madre! El partido de su vida se va a hacer contra mí ahora. ¡Falta! ¡Buah, encima nuestra! Sí, sí. Arquero contra el que juego. Arquero que termina siendo titular en su selección, ¿eh? Porque se hacen tremendos partidazos contra mí. Pero tremendos partidazos se hacen contra Sabu Galicia. ¡La saco! ¡Venga! ¡Por el amor de Dios! ¡A ti te rezo, Cristo Rey! ¡Te rezo, Cristo Rey! ¡¿Qué haces?! A ti ya estará te diciendo es mejor que te retires, ¿eh? Es momento quizá de empezar nuestro imperio. De contratar a los mejores ojeadores. Es sacar... Tiene 31 años. Bueno, tiene 32, ¿eh? Yo creo que un par de temporadas más nos da. Aunque sea como MCO. Mira qué pases. A ver, también... También yo creo que estamos en equipo malo, ¿eh? Estamos en equipo malo. Creo que eso tiene mucho que ver también con mi jugador, ¿eh? Luego, al final, tenemos 91 y media, pero estamos en equipo malo. Equipo que no da tres pases seguidos, chicos. La única oferta que me llegó de Argentina. Me sentí abandonado por Newell's y por Boca. Mira qué falta. El árbitro nada. El árbitro nada. El árbitro es el novio de mi ex. No ve nada. ¡Dale! ¡Sin piedad, Samu Galicia! ¡Recuerda lo que eres! ¡Recuerda lo que eres! ¡Dale, cabrón! ¡No! ¡Te creo, portero coche! ¡Su madre, nieto de Oliver Kahn! El Banfield este de mierda, por favor. El Banfield. No conozco al Banfield, por favor. Muchas gracias, Ale, Jan, por ese follow. No te creo, por favor. Menos mal. Tenemos portero también. Tenemos portero también. No, no. Vamos a esperar a la siguiente temporada. Es que hemos venido a la mitad de aquí. Cómo nos pesa el culo, chicos. Tenemos un culo que ni cacho, de verdad. Qué culazo tiene Cacho y qué culazo tiene mi jugador. ¡Toma! ¡Dale, pa! ¡A justicia! ¡Portero! ¡No conches su madre, por favor! ¡El nieto de Oliver Kahn! Me voy a quitar físico. Me voy a quitar físico. Me voy a poner peso pluma. Me voy a poner peso pluma, os lo juro. Vamos a retocar un poquito ahora a este man. Le voy a llevar a Barbería de confianza también. Le voy a poner pelado ya, porque no puede con los huevos. Le voy a poner pelado porque no puede con los huevos. No podemos perder este partido, chicos. Es que nos estamos jugando a la Libertadores. Si no, nos vamos a Sudamericana. Cerca del final del partido. La visita que lo pierde. Una diferencia corta. Toma, man. ¡Dale! ¡Portero, cabrón! ¡Ya sé por qué va primero! ¡Portero! ¡Joder, joder! Puto portero de mierda, por favor. ¿Nombre para ficharlo luego para mi equipo multimillonario ganador? Son menos de 10 los minutos que les quedan al partido. ¡Toma! ¡Mira qué pase, man! ¡No! No siento cosas, chicos. No siento cosas. ¡Sí que la siento! ¡Sí que la siento! ¡Empatando contra el líder! ¡Boh! ¡Párate esa! ¡Párate esa, cabrón! ¡Párate esa, cabrón! ¡Páratela! ¡Páratela! ¡Decime qué se siente! ¡Decime qué se siente! ¡Qué disparo, chicos! Me voy a quitar todo de físico, ¿eh? Me voy a quedar peso pluma, os lo juro. Y vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a parecer Di María, os lo juro. ¡Toma, man! ¡Lúchala! ¡Lúchala! ¡Creo en ti! No creo en ti. No creo en ti. Bueno, empate a uno. Se viene... Se viene Rayo McQueen 2.0, ¿eh? Me voy a quitar todas estas. De ritmo vamos full equip, ¿eh? 98 aceleración, 101 de velocidad. Eso es el rayo. 91 de media hemos pasado a 90. Pero bueno, yo creo que esto es más Rayo McQueen todavía, ¿eh? Todavía no puedo pedir... Todavía no puedo pedir traspaso. No se preocupen, el mercado va a ser muy largo. Ya está. Lo vamos a dejar así. Siguiente víctima. Rosario Central. No voy a mirar la clasificación hasta que no hayamos jugado todos los partidos que tenemos. ¡Galeano! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va tu Colón? ¿Todo bien? ¿Penal de qué? ¡Joder! Es que es imposible, de verdad. Es imposible. Son unos ladrones. Son unos chorros. Al 7 lo voy a lesionar. Os juro que al 7 lo lesiono. Al 7 lo lesiono. Más rayo que nunca tenemos que ser. Más flacos que Dembélé y listo. No, no. Voy como pluma. Voy como pluma. He hecho la técnica milenaria de no comer durante un mes. Perdona. ¡Dale! ¡Rayo! 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 Tiene que volver el rayo. ¡Vamos! ¡Carajo! Le voy a meter 17 goles a este equipo. Dale, 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 dale. Empatamos, empatamos, empatamos. ¡Qué robo! ¡Para los pibitos de la grada! A ver si terminamos pichichis, además de la liga argentina. Tú imagínate que terminamos este año y viene Boca, River, Newwells o alguno de los tochos aquí a ficharnos, ¿eh? Que puede pasar perfectamente. Hoy juego Colo-Colo. Puedes decir... ¡Vamos, Colo-Colo, coño! Buen equipo, buena hinchada también, ¿eh? Hice un vídeo reaccionando a hinchadas y la de Colo-Colo era espectacular. Me molaría visitar todos los putos estadios de allá, ¿eh? Os lo juro. Ir a la Bombonera. Bueno, a la Bombonera la he visto desde fuera. Y el Monumental de River lo vi desde fuera también, pero no llega a entrar. Y rollo partido, ¿sabes? Ir al de Colo-Colo también. Y me gustaría ir a Colmebol Libertadores también. Me gustaría ir a Colmebol Libertadores, pero me lo están poniendo bastante jodido este juego. Vaya temporada, chicos. Yo creía que iba a ser un paseo lo que iba a hacer en Argentina, ¿eh? Mira que pases. ¡No, Samu, es que no las pasas! ¡Es que no las pasas, Samu! ¡No las pasas! Uno, dos, chicos. Estamos intentando remontar todos los partidos. ¿Os dais cuenta de que siempre en los primeros 5 o 10 minutos nos marcan? No se merece esto, Samu Galicia, ¿eh? Con el campeón que hemos sido, no se merece terminar así esta carrera. No aceptes la culpa. Culpa al equipo. Yo creo que voy a hacer eso. Eso es de grandes jugadores, además. Cuando gano, gano yo solo. Y cuando pierdo, pierde mi equipo. Yo solo quiero la Libertadores, chicos. Me he venido aquí a Argentina solo por la Libertadores. Y me estoy comiendo la mierda. Yo solo vine para hacer realidad mi sueño. ¡Pero por favor, manes, haced algo! ¡Ay, Dios mío! Vamos a palmar este partido, chicos. No vamos a clasificar para la Libertadores, yo creo, ¿eh? Veo muy complicada la Libertadores. Si no ganamos este partido, se nos va. Hemos empatado contra el Banfield, que era el líder. Y ahora... Central Rosario, tío, nos está reventando. Es que, además, esto para mí es derby, ¿sabes? Porque yo fui jugador de Newell's. ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hace el equipo, por favor? ¡Qué partido de mierda, por favor! ¡Qué partido de mierda! ¡1-3! ¡No podemos perder, tío! ¡No podemos perder, tío! Joder, me vine para clasificar Libertadores y ni eso voy a poder hacer. Último partido contra el River, además. Nos va a tocar el último partido contra el River. Jugamos contra San Lorenzo, chicos. Partido muy complicado contra San Lorenzo. ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Mira la vengadas! Por favor, rescátame de este equipo. Rescátenme de este equipo. Tres tiros a puerta. Vamos a potenciar eso. Quizá es porque no he rezado últimamente. Padre nuestro, estás en los cielos. Danos tu gol, por favor. Haz que el Aldo Siv y clasifique para Libertadores. ¿Qué me ha pitado, por favor? Me ha pitado falta. Me ha pitado falta. ¿Pero qué falta es esa, por favor? Es falta de talento. Ha pitado falta de talento. ¡Árbitro, por favor! Ah, vale. Ahora muy bien, árbitro. ¡Cachao! ¡Cachao! ¡Árbitro, pítame la falta! ¡Y eso es roja, coño! ¡Que es el último! ¡Vamos! ¡Jordan Park. ¡Se va al parque, Jordan! ¡Que no meto ni una! ¡Mano! ¡Ay, la madre que me parió, por favor! ¡Es bárbaro esto! ¡Esto sí que es bárbaro! ¡Todos rebotes! ¡Ni una puerta! ¡Cero por ciento jugadas! ¡Cien por cien penales! Es para lo que ha quedado este jugador ahora mismo. Parecemos Cristiano Ronaldo, os lo juro. ¡Dale! ¡Penal! ¡Lo tiro yo! ¡No creo que pecho fríe, chicos! ¡Tengo que asegurar! ¡Tengo que asegurar! ¡Vamos! ¡Hostia, cómo le he pegado, eh! ¡Cómo le he pegado! ¡Directo a Libertadores! ¡Vamos, por favor! ¡Todo de penales! ¡Ya no valgo para más! ¡Ya sé lo que pensáis! ¡Que todo penales! ¡Todo penales! ¡Todo penales! ¡No me lo digáis, por favor! ¡Que me da vergüenza a mí mismo también! ¡Dejadme vivir tranquilo con mi mediocridad! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! ¡Hernández! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que no valgo para nada! ¡Qué bien que ha recuperado el balón! ¡Oh! ¡Qué golazo, coño! ¡Hay cositas todavía! ¡No me maten que hay cositas todavía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay cositas todavía! ¡Esto podrá dar para una Libertadores estas cositas todavía! Yo creo que hay fútbol todavía, ¿eh? Lo que no hay es equipo. Nos hemos equivocado mucho en nuestra carrera eligiendo equipo, yo creo. Y esta es una de ellas. Nos equivocamos yéndonos a Milán. Nos equivocamos ahora en el Aldo Sibi. Pero hay mucho fútbol todavía. Hemos quedado... Hemos quedado... A ver, ya... Igual ya no tenemos tanto cachao. Pero hemos quedado... Fuera coñas para ser un puro delantero. Puro delantero. Confío en que por lo menos nos dé para Libertadores. Tres... Cuatro puntos en tres partidos. En el Chelsea era un jugador joven y veloz. Pero fallaba muchas también. En Barcelona yo creo que fui jugador muy completo. En Real Valladolid fui puro nueve. Puro goleador. Pero mi mejor versión yo creo que ha sido en el Barça. Ahí ganamos dos Champions seguidas. Ganamos el Balón de Oro. Fuimos muy superiores. Dominamos mucho el juego allí, ¿eh? ¡Vale! Tres puntitos contra San Lorenzo. No quiero mirar la tabla clasificatoria. Nos queda solo un partido y va a ser contra River, chicos. Contra River y se termina la temporada. Y no puedo entrenar. Es de coña, chicos. Es de coña que vamos a empezar de suplentes. 0-0 por lo menos. Contra River. Fui jugador de boca. Así que me tienen que tener... Respeto. Y miedo. ¡Para los pibitos de la grada! Está a punto de anotar bien en el mano a mano. ¡Boo! ¡Qué golazo! ¡Vaya parecita! ¡Gol a River, chicos! No le hacía gola al River desde que era jugador de boca de Newell's. Joder, ojalá nos dé para Libertadores. Ojalá nos dé para Libertadores. No he dado ningún palo todavía, es verdad. Se bugueó FIFA. Mueve la pelota de un lado a otro. Busca una oportunidad. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. ¡Miráis! ¡Ahí está otro gol! ¡Bruh, brruh, brruh, brruh! Nos falta equipo, chicos. Seguimos teniendo fútbol, pero nos falta equipo. Seguimos teniendo fútbol, pero nos falta equipo. Nos hemos equivocado fichando por el Aldo Sibi, ¿eh? Pero nuestra carrera no ha terminado. Hemos decidido muy mal, chicos. Hemos decidido muy mal equipo. Nos equivocamos en el Milan. Nos hemos equivocado también yendo al Manchester United. Cuando nos fuimos en el Aston Villa, no nos equivocamos porque conocimos a Giorgio. Pero hemos perdido muchas temporadas, chicos. Que podíamos haber sido balones de oro y haber sido determinantes y dominar este deporte como el número uno. Y lo hemos perdido. Por malas elecciones. Pero bueno, eso también pasa en las carreras de los futbolistas. Tienen que saber decidir. Nosotros no hemos sabido decidir. ¡Y asistencia, pa! ¡Y asistencia, pa! ¡Boh! Hemos salido y hemos dado la vuelta al partido, ¿eh? ¡Buf! Es que estoy entrenando un tiro nuevo. Que es el tiro del tigre de bengala de fuego. Que es ese. Entonces, no lo tengo todavía perfeccionado. ¡Toma! Mira, 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 mira. ¡No te la creo! ¡Vamos! ¿Y esta goleada? Es que no lo entiendo, chicos. No lo entiendo. No somos capaces de ganar luego al peor equipo de la liga y luego contra los grandes. Es que no sé qué pasa en este equipo. No lo entiendo, de verdad. Contra los grandes les meo y los pequeños me meten el nepe en la boca. Es que no lo entiendo. No tiene sentido, de verdad, lo que pasa. No tiene ningún puto tipo de sentido. No tiene sentido. ¡No tiene sentido! ¡Qué paradón! Que golazo, tú Que golazo, tú Que golazo 20 goles en 14 partidos No tiene ningún putotipo sentido, chicos Es que estamos para ir a Europa otra vez, eh Estamos para ir a Europa Os imagináis que ha sido una troleada esta temporada en Argentina Pero yo sí que veo factible ganar a Libertadores El año que viene Ganamos a Libertadores Y nos volvemos otra vez a Europa, aunque sea un último año al PSG A ganar dinero 5-0 a River Plate A River Plate La madre que me parió, tú Igual hemos podido terminar hasta pichichis No hemos clasificado a Libertadores No hemos clasificado a Libertadores 42 puntos Nos hemos quedado a 3 de Libertadores No hemos clasificado a Libertadores Newwells va a jugar Defensa y Justicia va a jugar Rosario Central va a jugar River Plate va a jugar Banfield va a jugar Boca Juniors ha ganado la liga, además En la última jornada Le hemos dado el título a Boca Juniors empatando con el Banfield Chicos Le hemos dado el título a Boca Juniors empatando nosotros contra el Banfield ¿Y nosotros qué hacemos? Sudamericana Me voy a poner en transferibles ya Y hemos quedado pichichis chicos Hemos quedado pichichis No tiene ningún sentido Empatado con Orton Y nos lo han dado a nosotros ¿Por qué? Por guapos Pichichis de la liga argentina Dos veces pichichis ya de la liga argentina La primera con Newells La segunda con el Aldo Sibi Llegó el momento de Sudamericana La Sudamericana que es la Europa League ¿verdad? La Europa League de allá No conozco este equipo No conozco este equipo Pero seguro que ellos me conocen a mí Balón de oro Campeón de Champions Mejor jugador Máximo goleador de la liga Me tienen que conocer Pero yo no conozco a este equipo ¿Cómo se llama este equipo? Atlético Go ¿De qué país es esto? ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Amarilla! Faltita Faltita Sambu Galicia La pongo Chicos Esto me lo enseñó Beckham ¿Eh? Por favor Me lo enseñó Beckham ¡Uh! Era jugada ensayada Vamos a darle una oportunidad a Sudamericana Si gano la Sudamericana Me pienso continuar con la carrera Si pierdo la Sudamericana Creo que es momento de retirarse No joda, ¿eh? Todo la Sudamericana Nos lo vamos a jugar Todo la Sudamericana Si no gano Esta competición Yo creo que es momento del retiro ya Oye, ¿puede ser ganar Sudamericana Y Libertadores a la vez? ¡Uf! En un año Cuidado, ¿eh? O dos años Joder, ¿cómo me acuerdo todavía De la final Contra el Flamengo Que perdí con Boca Por el penalti ese? ¿Cómo me acuerdo todavía? ¡Se cayó ese man! ¿Lo visteis? No me piten la falta de antes No me piten la falta de antes Ese mal me ha hecho dos faltas No pites ninguna ¡Boo! ¡Celébrenlo! Primer gol de mi carrera En Sudamericana Primer gol de mi carrera En Sudamericana Si gano la Colme Por Sudamericana Cuidado, ¿eh? Boa, bailando en Brasil Chicos ¡Boo! ¡Samba do Brasil! ¿Cómo le baile, eh? ¿Cómo le baile? ¡Pum! Tenemos cosas todavía Yo creo que hemos Hemos quedado para MCOs Para mediocentros ofensivos Detrás de un delantero Estamos finísimos, ¿eh? ¡Boo! Estamos haciendo partidazo, ¿eh? Estamos haciendo partidazo Eso que el árbitro Nos intenta robar Iba a cambiar la de banda Vale, 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 vale Tranquilo, Aldo Sibi Tranquilo, Aldo Sibi Que está Samu Alicia aquí 0-2 En Brasil, además ¡Puah! Victoriaza, ¿eh? Victoriaza Siempre confié Sí, 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 sí Siempre confié Sí, 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 sí Siguiente partido De la Sudamericana Contra Junior A sus hinchas Les llaman comeburras Sí, hombre Eso es Coña, ¿no? El tiro Del tigre de Bengala En fuego Se lo dije Que lo estaba perfeccionando ¿Qué pasó? Que no logró Sacarme en la pelota ¡Buuu! Rozó el palo ¿Lo visteis? No comenten nada ¡Toma! ¡Vamos! ¡Andaste listo! ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! ¿Tendría sentido Ganar la Sudamericana? ¡Tendría sentido Ganar la Sudamericana! Vendimos a Aravena, ¿verdad? O Aravena Me parece que se retiró En la anterior 9 Si estamos ahora Con este man Entiendo que será mejor Oye, hermano Por favor ¿Qué hace el Junior Barranquilla, tío? Le dan el partido Toma ¡Vamos! ¡Vamos! Me la pela no marcar De verdad Quiero ganar esta copa No es la Libertadores Pero poco a poco Buah, como nos movemos, eh Hemos quedado para MC Mira que pase Bueno, este no lo he dado yo No pasa nada Claro, si no hay fuera de juego ¡Qué jugazo! Claro, no te jode Si es que no hay fuera de juego En los saques de banda Jugada de Pícaro Bien, Porterín ¿Despejamos? No despejamos Bueno, pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Alguno tendría que marcar el Junior de Barranquilla Simulamos el resto del partido ¿Cómo hemos quedado? 3-2 ¡Buf! Se acercaron, eh ¿Contra quién? Contra Cienciano ¿Qué equipo es este, gente? Me siento mal Porque no conozco a ningún equipo Lo siento Pero bueno Estoy aprendiendo Que es lo importante Una vez ganó la Sudamericana Y es el único que lo hizo El único de Perú El Alianza Lima No tiene la Sudamericana O siempre va Libertadores En la Alianza Lima Siempre va Libertadores En la Alianza Lima Pero ya sabemos cómo le va ¿Suele pasar de fase de grupos? ¿O suele caer siempre En la primera ronda? ¿El mejor disparo de mi carrera? ¿Mejor disparo de mi carrera, chicos? ¿Creéis que sí? Era un centro, eh Era un centro Era un paso al hueco Un paso al hueco era Fíjate cuántas estrellas tiene el logo Y son las veces que ha ganado La Libertadores Creo que tienen dos, entonces ¿No? Mufados, tío Mufalicia Estamos mufados Estamos mufados Nos han echado una maldición peruana, chicos Que yo eso lo vi En un partido contra Ecuador Que había indígenas peruanos Que estaban Poniendo las fotos del revés De la selección de Ecuador Y todo Eso lo vi Me acaban de echar una maldición Golazo o no Golazo o no Como me he dado la vueltita Ahí dentro del área, eh Joder, es que estamos para MCO Os lo juro, eh Estamos para MCO ¿Habéis visto cómo hemos movido al equipo Ahí en esa salida? Y barran Transporta el balón ¡Boh! Paradón Paradón, 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 paradón Aunque les cojan la espalda Es que es la polla Mira, chaval ¿Estamos para MCO o no estamos para MCO? Estamos para MCO Para jugar detrás de un delantero Y unos bandas que corran Y nosotros poner puro balones Y matar desde fuera del área Estamos para eso Estamos para eso Nuestra posición ideal ahora mismo es MCO Ya hemos demostrado todo lo que teníamos que demostrar Como delantero Hemos marcado 53 goles en una temporada Hemos sido el mejor delantero de la historia El mejor goleador de la historia en la liga Estamos ahora para hacer jugar al equipo Estamos para putos MCOs, eh Parecemos Xavi o Iniesta, os lo juro Parecemos Xavi o Iniesta, chicos Mira Mira cómo estamos Mira cómo estamos Mira cómo estamos, tío ¿Qué sentido tiene este jugador? ¿Qué sentido tiene? Ay, Dios mío, qué malos somos La madre que me parió Nada, chicos Pero yo para porcinos no valgo Yo para que me fiche porcinos no valgo Mira qué cambios de banda, tío Ni Xavi y Alonso Ni Xavi y Alonso Estos cambios de banda Y a mí no me llama nadie Toma Claro, si te veo Pero corre Menos mal, vale, vale, vale Vamos 0-2 Es la última jugada Que haga lo que le dé la gana Mete gol si quieres Que me da igual Si va a pitar el árbitro Vamos 0-2 Contra el Cienciano De momento no hemos perdido ningún partido En la Sudamericana, eh Nueve puntos, eh El Cienciano Ah, claro Tiene un partido más Va, contra el Junior Contra el Junior Yo creo que vamos Vamos A que empiezo de suplente encima Jugar momentos destacados Vamos ya Vamos a estar Estamos clasificados ya, eh No ha ganado ningún partido Junior, eh Pues ya nos están reventando a nosotros Predicción, aquí no hay predicción ahora Toma Paradón 2-0 Vete a tomar por culo Te digo la verdad Me gusta tanto Real Madrid como Barcelona O sea, disfruto con el fútbol en general ¿Sabes? O sea, no le tengo odio a ningún equipo Así de decir No puedo ni verle O sea, disfruto con el fútbol, amigo De verdad Me veo un partido de Madrid Lo disfruto Me veo un partido de Barça Lo disfruto Me veo un partido de Madrid-Barça Lo disfruto Estamos para inicial Vale, perfecto Posiciones Segundos Hay que ganar sí o sí Va, Cuyons 0-0 De momento En casa En casa hay que dominar Si ganamos este partido Estamos clasificados al 100%, eh Mira, 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 mira ¡Qué locura! ¡Bah! ¡Qué buena era! No, Matías Lo siento Lo siento No regalo remeras Solo plays 5 Con FIFA 23 Chicos Si me lo hubieseis pedido Lo habría regalado Pero ya es tarde Ya lo he dicho Si me hubieseis dicho Samu, me regala la play 5 Con el FIFA 23 Por favor Y dos mandos Para jugar con mi primo Te habría dicho De una, pa Tengo 17 plays 5 Pero como me has pedido la remera Pues ya no Samu, regálame un mando Para mi primito Por favor Para jugar los dos ¡Arbitro! ¿Qué es eso? Toma Qué buena Penal Y lo tiro yo Y lo tiro yo Es Haaland de portero Chicos Le tengo que pegar duro Puto Haaland de mierda Me persigue en todos los lados Este tío Por favor Déjame en paz Ya te he ganado en todo Qué porteros Por favor Qué porteros Es que no es real Esta dificultad de porteros No es real Habéis visto que penal Se ha parado Mira que pase ¡Vamos! Todo gracias a mí 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 Soy el mejor jugador de la historia Si consigo que el Aldo Sibi Gane la sudamericana De verdad Y el año siguiente Clasifico para Libertadores Y ganar a Libertadores Soy el mejor jugador del planeta Soy el mejor jugador del planeta Ya no te digo Ya no te digo del De del Qué cojones del planeta Del universo Ya no te digo de la tierra Te digo de todo De todo Me viene Freezer Y le reviento a Freezer también ¡Boo! ¡Tocó palo! ¡Tocó palo! ¡Joder! Oye por favor Que vamos perdiendo ¿Alguien puede hacer algo De mi equipo Aparte de yo? ¡Buena! Te dan una hostia Te levantas Te vuelven a dar otra hostia Te levantas Y va a haber un día En el que la hostia la des tú Esa es mi lección de hoy Sí, 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 sí Este yo creo que lo vamos a simular Simulación rápida Porque estamos ya Sí que sí En la siguiente ronda 2-1 además Con gol de Galicia Perfecto Empieza la liga además Entrenamiento Empieza la liga chicos ¿Cuándo va a ser El próximo partido De Sudamericana? Empieza ya la liga Y Sudamericana Nos ha tocado Contra Cerro Largo Y comienza La liga argentina Ya otra vez Otra vez La liga argentina Chicos Octavos de final Contra Cerro Largo Va a ser lo siguiente Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Si te ha gustado Ya sabes Dale al like Suscríbete Porque está esta historia Que ni una telenovela Turca está esto Seremos capaces De ganar La Sudamericana Y la siguiente temporada Ganar la Libertadores Con el Aldo Sibi ¿Vendrá algún equipo De la liga argentina Más top que el Aldo Sibi Me fichará? ¿Vendrá alguna oferta De Europa? Lo sabremos En el capítulo Que viene Se me cuidan Se me cuidan Les quiero Ahora mismo Les tengo que estar Pasando el enlace Para que vengan a Twitch A jugar conmigo La siguiente parte De este directo Así que Un besito Y se me cuidan ¡Gracias!